Me daba miedo, nosotros estamos solidarios con el pueblo venezolano, con su gobierno, con todo el esfuerzo que han venido haciendo frente a un acoso brutal. La verdad es que han estado sometidos a una campaña verdaderamente deleznable de medios, que incluye las redes sociales, donde de una dictadura no los bajan, de que el pueblo está en una crisis humanitaria, y no dicen, pareciera un asunto menor que haya un bloqueo económico. Pareciera como que se le perdió a Estados Unidos en Venezuela. La frontera de Estados Unidos está claramente delimitada y no tiene nada que hacer hasta esas latitudes, como tampoco se le perdió nada en Afganistán o en Irak, por citar algunos ejemplos. La verdad es que Venezuela ha sido muy importante para el proceso de democratización en América Latina. A raíz del triunfo del presidente Hugo Chávez, se abrió una esperanza, un movimiento en realidad en varios países, en Argentina, los Kirchner, en Brasil, Lula, en Bolivia, Evo Morales, en Ecuador, Rafael Correa, Lugo, en Paraguay. Un proceso de gobiernos democráticos, de izquierda, populares, comprometidos con sus pueblos, donde el bastión ha sido siempre Venezuela. Por eso ha sido tan feroz la ofensiva contra el hermano país, porque el imperio ha tenido claro que si derrotan la resistencia en Venezuela, se allana el camino para volver a imponer gobiernos de derecha. Y dice, ay, miren, ya no les importa, nunca les ha importado gran cosa, pero en este momento no son derrotas democráticas los que hay en América Latina, sino como nos ha pasado a los luchadores sociales, lo que se está haciendo en diferentes lugares es lo que le llaman la judicialización, que no es otra cosa que el invento de delitos a hombres y mujeres que han servido a sus pueblos, para quitarlos el camino e imponer las posiciones más de derecha, como es el caso de Brasil. En Brasil le inventaron delitos de corrupción al expresidente Lula da Silva, lo metieron a la cárcel violando todos sus derechos, le quitaron la posibilidad de ser candidato pasando por encima de lo que la Constitución brasileña establece, y está a punto de llegar un ultrafascista el próximo domingo al gobierno, gracias a haber hecho a un lado a quien sin duda les iba a ganar la elección presidencial. En Argentina hay unas presiones enormes para meter a la cárcel, también con falsos delitos de corrupción a Cristina Fernández de Kirchner. En Ecuador correa también con delitos inventados, se están presionando para meterlo a la cárcel, y está el vicepresidente Jorge Glass acusado de falsos delitos de corrupción, y todo el acoso hacia Venezuela que no ha tenido límite. Nosotros aquí con el triunfo del compañero presidente electo López Obrado, vamos a empezar a vivir una cosa de esa naturaleza, ya hoy que está a debate la construcción del aeropuerto, la verdad es que debió para hacer sin más, pero se ha puesto en manos del pueblo la decisión, y ya empiezan a chantajear que van a espantarse los capitales, que hay evaluación, que hay una serie de problemas, que no hay certidumbre política de los inversores, cuando en realidad lo que hay es una decisión de un negocio rapaz, voraz, depredador, que plantea construir un aeropuerto, nada menos que en el lago de Texcoco. Ninguna ciudad del mundo tira sus aeropuertos para hacer uno nuevo, es una verdadera necesidad tirar dos aeropuertos, el Benito Juárez y el militar de Santa Lucía, y nos ubica, es una primera batalla, lo comentábamos con quien hubiera estado hace un momento ahí, cuando estábamos sentados, que si nosotros no paramos este negocio, no vamos a parar nada, no vamos a poder recuperar el petróleo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, banca todo lo que es del pueblo, y al pueblo se debe poner en su servicio. La verdad es que la mejor manera de apoyar a la revolución bolivariana es abriendo un frente de un gobierno popular comprometido con su pueblo desde México. Me parece que han estado, por supuesto, planteándose, lo observador va a ser de México-Venezuela, y una serie de necesidades, necesidades en la medida en que es parte de la campaña de denuesto, de mentiras, de calumnias, porque no le reconocen a Venezuela el quinto lugar de matrícula universitaria del mundo, o no le reconocen que entregan viviendas de 90 metros cuadrados sin ningún, que han entregado más de un millón de viviendas, que han hecho un esfuerzo muy grande. Yo me acuerdo en uno de los momentos más duros de la ofensiva contra Venezuela, cuando quemaron a 29 personas vivas por ser, o parecer chavistas, por ser morenos, para decirlo claro, me acuerdo que fui a una comunidad en el interior de Venezuela y estaba una mulata y me dijo, oiga, ¿usted cree que ya pasamos el momento más difícil? Y le digo, la verdad es que no tengo ni idea, no me gusta mentir y pinta feo el panorama, pero no se desesperen. Y entonces ella me dijo, no, 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 nosotros no tenemos derecho a desesperados. Mire, esa muchachita que ve allá, mulata, ella era mulata también, era, o sea, es mi hija, mujer, pobre, mulata. No tenía ninguna posibilidad de estudiar en este país. Es médica, gracias a la revolución. Yo tenía solo la primaria y sin terminar. Terminé la primaria, terminé la secundaria, terminé la preparatoria, ya le dije a mis nietos que voy a terminar la universidad. La verdad es que testimonios como ese, de aliento, de la gente, de despacio, de respuesta, a las necesidades del pueblo, pues por supuesto que no están en las redes, en los medios de comunicación, en lo que está sucediendo verdaderamente. Porque además acusan a Venezuela de dictadura y ha ido a todos los procesos electorales reconociendo sus derrotas. Se les olvida que en la elección intermedia que le tocó enfrentar al presidente Maduro, la derecha tuvo casi dos tercios de la asamblea, que es un congreso unicameral. Y que la derecha fue tan necia que en vez de fortalecer su posesión política, se dedicó a una política golpista, a tratar de tirar al gobierno a la mala, a pesar de que en Venezuela, otra cosa que tampoco se dice, mayormente existe la revocación del mandato. Creo que es el único país del mundo donde tú puedes quitar a un presidente con el voto de la gente. De hecho, el presidente Chávez fue sometido a un proceso revocatorio que ganó con un amplio respaldo popular. Dos elecciones han perdido la revolución bolivariana, una sobre una reforma constitucional, y esta elección intermedia, que fue una señal muy fuerte de alerta del tamaño de la inconformidad que la gente estaba teniendo por el deterioro de la situación económica debido a las presiones existentes. Y luego se dio esta espléndida salida de la convocatoria a una asamblea, a la asamblea constituyente, que permitió poner en el centro del debate la actividad política, elegir a un cuerpo colegiado con una representación popular de hombres y mujeres surgidos del pueblo muy fuerte y que finalmente ha ido conduciendo los rumbos y ha ido ayudando al presidente Maduro a sortear las enormes dificultades que viene enfrentando el hermano pueblo de Venezuela. Yo no me extenderé más, solo plantearía que acá, en México, pareciera que la dirección no va a ir en un sentido verdaderamente de profunda transformación, pero hay que empujarnos. El cambio en nuestro país va a ser del tamaño que la gente decida. Yo estoy convencido que tenemos que recuperar todo lo que es del pueblo, ponerlo al servicio de nuestro pueblo y que tenemos que lograr que ningún niño, ninguna niña trabaje, que todos van a la escuela de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar, que todo joven, como ya se comprometió, que quiera estudiar, tendrá un lugar en las universidades públicas del país, que todo el mundo tenga un techo, que todo el mundo coma tres veces al día, que haya seguridad social universal y que sea de excelencia y que haya libertad y justicia y como decía mi abuela lo que sobre para público. Yo creo que nosotros tenemos que empujar en un sentido muy fuerte y como aquí algún compañero lo planteó, la unidad ahí va a ser fundamental sin que falte la crítica, sin que falte la posición de respeto a la visión que cada quien tiene, por supuesto, pero creo que tenemos que empujar hacia un proceso de transformación muy fuerte que implique un cambio importante y que reitero que será una presión adicional para los Estados Unidos y aliviará la presión a que ha estado sometido el pueblo venezolano. Yo quiero terminar, la verdad es que no sé, frente a la invitación que se hizo al presidente Maduro de venir a la toma de protesta, no sé si vaya a ocurrir el próximo 1º de diciembre, ojalá, ojalá si viniese para acompañarlo, para reiterarle nuestra solidaridad, porque a nosotros no nos espanta que nos digan lo que quieran, la verdad es que ya sabemos cómo son los medios, como decía mi abuela, también que hablen de ti, aunque sea bien, porque mal siempre. Entonces, no estamos preocupados por esa parte, estamos preocupados por servir al pueblo, por representarlo con dignidad, por comprometerse y por voltear a la patria grande, porque es ahí donde está nuestro destino. Nosotros tenemos que tenderle la mano a los hermanos, a los hermanos de la caravana migrante, a los hermanos de Latinoamérica, tenemos que apostar a esa unidad y esa integración política de los pueblos hermanos del continente que tenemos una misma raíz y ahí la relación con el pueblo venezolano es fundamental. Reitero, por lo tanto, mi solidaridad, mi cariño, mi respeto al pueblo venezolano y al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y agradezco como siempre a la embajada, la embajadora que comentó Oscar que tiene algún problema de salud pero que mañana ya estará acá con ustedes. Agradezco como siempre la invitación a platicar con ustedes nuestro punto de vista y le agradezco a Gilberto que ha tenido la diferencia de dejarme ir por delante muchas gracias. No, no estaré a mí me gustan siempre mucho las intervenciones de Gilberto, nos hemos reencontrado en Venezuela justamente hemos restablecido una comunicación de respeto y de intercambio político siempre productiva y este no me...